Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este miércoles 27 de julio. A continuación, las noticias más importantes. El reconocido empresario y filántropo salvadoreño Roberto Murray Mesa falleció por complicaciones renales, según informó este miércoles una fuente cercana a su familia. El también economista fue ampliamente reconocido por su desempeño en distintos ámbitos del país, así como al frente del Grupo Agrisal, un conglomerado con presencia regional y con inversiones en la industria hotelera, inmobiliaria, fondos de inversión y de energía renovable. Murray Mesa fue presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y la Fundación Rafael Mesa Ayau, con la cual trabajó para aumentar la equidad social en El Salvador. Al menos 14.000 personas han sido despedidas desde el 1 de junio de 2019 al tomar posesión el presidente de la República, Nayib Bukele. Así lo denunciaron miembros del Movimiento de Trabajadores Despedidos y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Los trabajadores despedidos proponen por medio de un decreto presentado a la Asamblea Legislativa una compensación calculada con base al último salario de vengado por el trabajador, con el fin de corregir la diferencia entre las indemnizaciones recibidas por los empleados. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Asamblea Legislativa la estrategia de gobierno para afrontar el pago del bono por 800 millones de dólares, programado para enero de 2023, misma que fue aprobada por el Poder Legislativo. La propuesta consiste en que el Banco Central de Reserva pueda transferir 350 millones a Hacienda, los cuales emitirán un bono pagadero a 10 años para saldar luego la deuda con el Banco Central de Reserva, según reza el decreto. Los riesgos en el lago de Coatepeque por cianobacterias tóxicas siguen presentes en el lugar, según el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador. Advirtieron que la proliferación de cianobacterias en el lugar, reportada inicialmente en abril y mayo, aún siguen presentes. Tras analizar las muestras, el laboratorio detectó los dos tipos de cianobacterias cuyas concentraciones se encuentran en niveles que representan riesgo moderado o alto a los bañistas. La presencia de estas bacterias cambió la coloración del lago de Coatepeque en mayo, pasando de su habitual azul a un color café y algunas zonas con verdes oscuros, por lo que el laboratorio recomendó continuar observando el comportamiento de los organismos. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.